Y tú me buscas otra vez, otra vez Hace lo que sea para tenerme a sus pies Siempre caigo otra vez, otra vez Baby me convertí en tu juego En tu sangre y venia me buscas otra vez, otra vez Hace lo que sea para tenerme a sus pies Siempre caigo otra vez, otra vez Convertí en tu juego, en tu sangre y veneno Otra vez tú vuelves y me buscas Como un bobo yo siempre le caigo